Somos más de 125 millones de personas quienes formamos la población de todo México. Esto según información del Inegi, quien en la conmemoración del Día de la Población arroja interesantes datos, como que entre toda la población, el 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres. Además, la edad media de la población ha aumentado. Es decir, en el año 2000 la media de edad era de 22 años. Para el 2010 se incrementó a 26 años y para el 2018 la edad media del país es de 29 años. Otro dato interesante es que las mujeres en edad fértil tenían en promedio 2.7 hijos en el 2009. En el 2014 fue de 2.6 y para el 2018 se redujo a 2.4 hijos por cada mujer. También estamos cada vez más viejos. En el año 2000 el 34.1% de la población correspondía al grupo de menores de 15 años de edad y para el 2018 solo correspondían el 25.3%. También descendió el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, de 28.5 a 24.6 para el 2018. En cuanto a las personas de 30 a 59 años de edad, hubo un incremento, pues pasó de ser del 30% al 37% de la población y en el grupo de 60 años y más se mostró un aumento significativo al pasar del 7.3 al 12.3% en 2018. Clara Aragón, Meganoticias.